Ya me habló tu amiguita y me dijo que quería una noche de remate Lo que más me disgusta, no quiero con tu amiga, quiero con todo el parche Ya me habló tu amiguita y me dijo que quería una noche de remate Lo que más me disgusta, no quiero con tu amiga, quiero con todo el parche De nuevo con las ganas de volver a verte, que fuerte que fue ese amor, deja la llama ardiendo Yo a mi caliente me salvo viendo un loco de mente, si te estoy viendo hace mis sueños de repente De nada sirve si no estás físicamente, de nada sirve amarte si tú buscas otra fuente Cumpliré mi promesa hasta el día de mi muerte, sentirás mariposas cuando me tengas de frente Y un deseo, que no soy mago pero por ti busco un deseo, me voy de paseo Y de provecho te traigo la argolla que vimos en aquel museo El collar de perlas finas que tanto te gusta lo llevo a trofeo La bendición que me diste ya pone triste el que mire feo Y los patos que te tiran, tanta labia ya ni los veo Pues vuelvo y te lo repito, yo ni compito, ya ni lo leo Llama y lo hacemos un rato, ya no hay contrato y solo hay deseos Y si te vienes avisa porque Ya me habló tu amiguita y me dijo que quería una noche de remate Ey, ey, lo que más me disgusta No quiero con tu amiga, quiero con todo el parche Ey, ey, ya me habló tu amiguita y me dijo que quería una noche de remate Ey, ey, lo que más me disgusta No quiero con tu amiga, quiero con todo el parche Ey, ey, ey Me escriben las tres Una me dice quiero sentirte, hacerlo hasta amanecer La segunda fue llegando, con la propuesta quiero coger La tercera fue discreta, salimos juntos y nadie nos ve Luego me lleva a su casa, después lo hacemos hasta las tres Como que quiere algo serio, pero lo serio conmigo en él Pídele a Papá Noel, pa' que me vuelvas a ver Ey, 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 no, no Ey, 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 no, no Yaroca pal mundo Yeah Esto es Colombia Yeah Yeah RStudios Chao con nadie Chao con nadie Chao pecho